La Muestra Estatal de Teatro 2014 se realizó la semana pasada aquí en nuestra capital. 14 montajes en dos diferentes escenarios pudimos disfrutar y para los amantes del teatro sin duda fue la oportunidad de poder conocer nuevas propuestas escénicas. Así es Mariel, por mencionar alguna, estuvimos en la presentación de la compañía Origami Teatro de Ciudad del Carmen, que presentaron en la Sala Manuel Ávila Cano, la obra titulada Roma al final de la vía y protagonizada por Paola Raquel y Viridiana Pat Figueroa. Casi en la recta final de la Muestra Estatal de Teatro, la Sala del Teatro Manuel Ávila Cano del Centro Cultural El Claustro se encontraba llena. El escenario recibía al público con tres quinques, una soga y caracoles como únicos elementos de utilería. Dieron la tercera llamada e inició la obra Roma al final de la vía. El montaje presentó la vida de dos mujeres, Evangelina y Emilia, que se conocen desde la infancia hasta la vejez y que siempre albergan el sueño de subirse a un tren que las llevará Sonora. Puente indiscutible para llegar a Roma, ciudad donde el amor y la felicidad las espera. Una obra que aborda los sueños, las barreras mentales y la historia de una amistad inquebrantable. Roma al final del camino es una propuesta de la compañía teatral Origami Teatro, que se fundó en La Habana, Cuba y que actualmente se encuentra trabajando en Ciudad del Carmen. Enhorabuena por este montaje, por sus actuaciones y por su generosa propuesta. Roma al final del camino pone en juego aquel dilema de cómo alcanzar el tren de los sueños. Se puede convertir, por momentos, en un reto casi imposible. Continuamos promoviendo los talleres de verano que se realizan en el Centro Infantil y Juvenil La Chácara para pequeños y no tan pequeños. Así es, Mariel, y en esta ocasión un grupo de jóvenes provenientes de la Ciudad de México ofrecen a los pequeños un taller multidisciplinario en donde la diversión, el aprendizaje y la sensibilización por el cuidado de nuestro medio ambiente son los ingredientes principales. Hola, yo soy Liana López, vengo de la Escuela Nacional de Danza Folclórica y estudio la licenciatura en Danza Folclórica. Hola, yo soy Betsabe Torres Condés, estudio Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Hola, yo soy Apolo Rivera, estudio en la Academia de la Danza Mexicana, la licenciatura de Danza Popular Mexicana. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Manuel Sanders Bustos, yo estudio en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, la licenciatura en Danza Contemporánea. Pues estamos aquí porque haciendo nuestro servicio social, en apoyo a haciendo un curso de verano para niños de edades entre 6 y 13 años, donde se van a tratar de abordar la danza y las artes plásticas. Y busca plantear un trabajo multidisciplinario con cada una de las áreas pertinentes y hacer una propuesta para atender a una cierta situación social en una comunidad que ellos decidan que forman parte de las casas de cultura que encuentran en las escuelas de iniciación artística. Bueno, pues tienen que venir a este taller porque queremos que se acerquen a las artes, a las artes visuales, a la danza y que experimenten estas disciplinas con el día a día y aparte crear una reflexión sobre la contaminación de la fauna marina. ¿Aún no tienes idea de qué vas a hacer este jueves y viernes? Te comento que la Escuela de Danza y Arte Diana Presuel presentará para el cierre de su ciclo escolar el montaje La Bella Durmiente del Bosque en el Circo Teatro Renacimiento. 100 bailarines en escena, una escenografía espectacular y el talento de jóvenes bailarines hacen de este espectáculo una propuesta extraordinaria. Platicamos con la maestra Diana Presuel para que nos contara acerca del montaje y de todo lo que conlleva realizar un trabajo de estas dimensiones. Bueno, vamos a presentar como cierre de nuestro curso escolar 2013-2014, cerramos con La Bella Durmiente del Bosque, un gran clásico de la música y de la danza, elegida por la colonia rusa, escrita por el gran francés Charles Perrault y bueno, muy famosa a nivel mundial como hace un momento lo acabo de decir y es por ello que nosotros elegimos esta obra, es muy completa, desarrolla al bailarín en todos los aspectos, actorales, técnicos, aprenden también el estilo de una época en específico, el movimiento de los brazos, el vestuario, nos dice una época también. Bueno, pues emocionados, como cada año emocionados porque coincide sin querer por el estreno de la película, entonces eso nos viene a dar un plus a nosotros como escuela porque el público pues está ávido de conocer o de volver a ver este gran cuento, ¿no? Bueno, yo por medio de las redes sociales o cuando me entrevistan, como en esta ocasión, trato de decirles que estamos basándonos en el libro, ¿no? En lo que escribió Charles Perrault y es una obra igual muy, muy parecida a la del cine, pero bueno, con algunas variantes, ¿no? Pero bueno, mis alumnas muy contentas, entusiasmadas, estimuladas, esto las incentiva porque son retos. A los alumnos es muy importante estarles poniendo retos porque eso los hace crecer, los hace mantenerse en una evolución, los hace enamorarse de lo que están haciendo, los hacen estudiar, experimentar, buscar, no solo ejecutar, ¿no? Que es lo que tratamos de formar, son bailarines también creadores, no nada más que te enseñen a moverte con cierta coordinación, sino también que ellos empiecen a crear, empiecen a investigar y empiecen a conocer y empiecen a alimentar su diapasón cultural, ¿no? Eso es lo que, nuestra meta como escuela, ¿no? Ayer miércoles 23 de julio fue nuestra primera presentación, 7 y media de la noche, hoy continuamos 24 y mañana viernes 25 de julio a los mismos horarios, 7 y media de la noche, la venta de boletos ya está en taquilla desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media y luego se retoma la venta de 5 de la tarde hasta el momento que comience la función. Vuelvo a repetir, en el Circo Teatro Renacimiento, 7 y media de la noche es la cita, estos días 24 y 25 que nos quedan de función. Muchas gracias. Llegamos a nuestra sección, el Rincón del Pregonero, en esta ocasión lleva hasta sus hogares un relato que ha acompañado a los campechanos por generaciones, la leyenda de la Abuela Mariana. La leyenda de la Abuela Mariana es parte del patrimonio intangible de nuestra ciudad y que nos comparte nuestro compañero Alberto Ceballos. En el marco del rescate, preservación y promoción de nuestras leyendas y tradiciones, es que en esta ocasión me encuentro desde el afamado barrio de Guadalupe para hablarles de una singular leyenda, me refiero al de la Abuela Mariana. Bienvenidos a una cápsula más de El Rincón del Pregonero a través de este su programa, Yo Soy Campeche. Acompáñenme. En el Campeche, de un pasado de intensas vivencias que se han convertido hoy en día en costumbres llenas de tradición y anécdotas, se teje una leyenda que aún vive en la memoria de todos los que habitamos esta noble tierra. Posterior a la conquista y colonización española, se empezaron a dar en nuestra tierra hechos inusuales que los indígenas del lugar creían se debía a la intromisión en sus costumbres y a la mezcla de razas. Entre la población de aquel entonces existía una señora de edad avanzada que se le conocía como Doña Mariana y a la que todos sus hijos se le habían muerto. Sin embargo, le sobrevivía un nieto con el cual vivía. Según lo que hasta el día de hoy se comenta, es que el nieto de Doña Mariana, como la mayoría del lugar, se dedicaba a la pesca y que todos los días antes de partir lo acompañaba al muelle para encomendarlo a la Virgen de Guadalupe, a la cual suplicaba porque los que habían salido a la mar regresen con bien. En una ocasión se desató una feroz tormenta que preocupó no tan solo a la abuela, sino a todos los familiares de los que habían partido. Cuando se supo que ya estaban de vuelta, Doña Mariana llegó desesperada al lugar y notó que tenían el cuerpo de su adorado nieto que se había ahogado al caer de aquella embarcación durante la fuerte tormenta. Increíblemente, como pudo, lo cargó hasta la puerta de la iglesia, actual santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, desde donde maldijo la hora en que el mar le había arrebatado la vida. Pidió fervientemente que la muerte se la lleve para estar junto a todos sus familiares fallecidos. Sin explicación alguna, casi de manera seguida, la abuela Mariana quedó tendida sin vida sobre el cuerpo de su nieto. Es por esto que actualmente la leyenda cuenta que en los días de mal tiempo, a la entrada del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, se aparece vestida de negro, elevando sus oraciones por todos aquellos que se encuentran en alta mar para que no les suceda lo mismo que a ella. El patrimonio intangible de Campeche, orgullo de Nuestra Grandeza. Continúen, por Yo Soy Campeche.